Janina Basalar Por favor no me implores Porque esa hembra no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste el culpable que este amor Se acabará Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mara Y me dejaste sola y sin salida Ay, te dejo ahora, ahora Por no mil flores Porque esa hembra no llora Ay, te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque esa hembra no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Hoy ya dejarte Te dejaré Por favor no me implores Que esa hembra no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste el culpable que este amor Se acabará Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Fue que esa es algo Quisiste un circunstan Y no pide perdón lumière Y no pide perdón Por no mil flores Porque esta hembra no llora Ay, te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque esta hembra no llora Tú fuiste el culpable que este amor se acabara Fuiste el que destruyó toda mi vida Fuiste el que lastimó mi corazón Tú fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Ay, te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Ay, te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque esta hembra no llora Ay, te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Ay, te dejo ahora, ahora Ay, te dejo ahora, ahora